Hola gente, estamos en una nueva video reacción Y bueno gente, vamos a ver cuál es la reacción de hoy en día Vamos a ver Es la reacción, ah Para, voy a matar uno Por cada tantas vueltas, eh Dante, encerrado Yeah, bueno Bueno gente, ya estamos acá en el video Y decir que se pasen a mi nuevo tema que saqué hoy Posiblemente, cuando estés viendo esto Ya estará mi tema en el canal De mis temas O tal vez no, tal vez llegaste muy pronto Pero hoy a las 12 del mediodía estará Así que espéralo Y pon el recordatorio, si es que no está bueno Para no alargar tanto Para decirle eso, que apoyen mi tema por favor Y vamos a ver el tema de Dante En 3, 2, 1 Son las 4 de la mañana Y sube, hago esta reacción ahora Para que en este día hayan dos reacciones Esa voz de mi cabeza me recuerda a mis errores Poco a poco se acomoda y me da donde más me jode Te hace débil y te aborda Muerde fuerte en tu desorden Y tu mente se desborda y provoca que estés al borde Cuando miras al pasado, te castigas y eres duro Contaminas tu visión, por eso ves turbio el futuro Y si caminas dando siempre cabezazos contra un muro No hay seguro que asegure que te cures Lo aseguro Cuando piensas que lo tienes, algo viene y te lo quita Cuanto más silencio quieres, más te hieres, más te gritas Cuanta más calma prefieres, más difieres, más te irritas Cuando no sabes quién eres, más te dueles, más te quitas Hoy tú sientes en tus carnes lo que es el protagonismo Mientras rompes más tus alas despeñándote a un abismo Y cuando estás tocando fondo por culpa de tu cinismo Te das cuenta de que estás hundido gracias a ti mismo Si supieras todo lo que llevo dentro hoy No hay manera ni de olvidarlo un momento Sé que ahí fuera se está acercando el infierno Y esa piedra me abre el armario de nuevo Da igual que corras, el pasado puede oírte No le importa que te escondas, vas a ver dónde encontrarte Y aunque a veces te escabullas no pretendas escurrirte Entre las manos del que siempre supo cómo destrozarte Márchate lejos donde nadie pueda verte Donde ni siquiera el tiempo sea capaz de conocerte Donde no hagas daño a nadie, donde nadie te recuerde Donde no notes ni el viento porque nadie más te aliente Y cuando creas que eres valiente déjalo todo de lado Porque vas a andar a oscuras con el corazón cerrado Y cuando sepas mirar dentro y encontrar dónde has fallado Vas a ver de nuevo al monstruo al que jamás has derrotado Y volverás a ese desorden del que siempre fuiste esclavo Volverás a ser el náufrago perdido en ese lago Volverás a hacerle frente para volver derrotado Volverás y volverás y nunca vas a ser salvado Si supieras todo lo que llevo dentro Y no hay manera ni de olvidarlo un momento Sé que ahí fuera se está acercando un infierno Y esa piedra me abre el armario de nuevo Javi se rindió, hoy tampoco estaba Dante Sucumbieron los dos juntos por enfrentarse a sus peros Él estaba acostumbrado a saber salir adelante Pero no siempre se gana frente al miedo Las batallas que se libran siempre son a vida o muerte Si te rindes has perdido, esto no es cuestión de suerte Y cuanto más alto subas, el golpe será más fuerte Porque fuiste tu enemigo y no supiste detenerte El mismo Temazo No hay duda alguna gente Que temazo me llegó Me llegó bastante, de verdad Al principio no pensé que iba a ser un tema así Pero enseguida me atrapó la letra Me atrapó, es decir que estoy impresionado Y de verdad que por el momento sentí un sentimiento de tristeza Pero cambiaba a medida que iba escuchando el tema Que parecía una película con el video De verdad es que estuvo increíble gente Espero que lo hayan disfrutado Yo lo disfruté Y wow Dante sos un genio Y bueno Que más decir gente Que no se olviden de pasar a mi tema en la descripción Y recuerda las recomendaciones en mi Instagram Y nos vemos en la próxima Y también recuerda que si estás aquí Es porque el rap nos unió Yeah